Este es un tema que pudiéramos tratarlo con más profundidad y con más detalle más adelante, porque ya dije que tenía otro asunto que tratar y no lo quiero dejar cal y mucho, lo del PLD. Pero ese es un asunto, lo dejo Omar, que hay que verlo. Yo tengo mis propias opiniones con respecto a eso a partir de declaraciones públicas que ha dado el ACNUR, que es de la ONU, a partir de declaraciones públicas que ha ofrecido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a partir de peticiones que ha hecho el Programa Mundial de Alimentos, que le ha pedido a República Dominicana colaboración en medio del cierre de la frontera para poder cruzar alimentos a Haití. Es decir, yo tengo mis propias ideas a partir de estas cosas que uno ha visto, pero quiero compartir con ustedes dos videos que son la génesis del AFERC del que yo hablaba ahorita, que se ha estado presentando en el Partido de la Liberación Dominicana, como dentro de las novedades que ha vivido esa organización política. Vamos a ver lo que dijo Fernando Ramírez, que es lo que ha generado, lo que vamos a ver posteriormente. Adelante, señor director. Revisen si en la historia política de República Dominicana había sucedido que el jefe de campaña, en medio de una campaña política, anuncia su renuncia. ¡Me voy! Porque no estoy de acuerdo con lo que dice el candidato. Usted no está para estar de acuerdo con nada ni con nadie, con su partido. Pero se va porque quiere provocar un daño. Y hay otros ahí adentro también que lo están haciendo. Lo que, eso que está diciendo Fernando Ramírez es referido a Francisco Javier García, que se fue de la jefatura de campaña del PLD, lo anunció públicamente, y dijo que lo hacía porque el candidato estaba obrando en contra de las decisiones que se adoptaban en el equipo de campaña y luego se supo de que ciertamente estaba operando un comando de campaña paralelo que se reunía en la casa de Gonzalo Castillo y que lo coordinaba el que hoy es jefe de campaña de Abel Martínez, que se llama Andrés Navarro. Es decir, lo que Francisco Javier García denunció en su momento, posteriormente se confirmó, era que Andrés Navarro, Gonzalo Castillo, dicen que con la orientación del presidente del partido, Danilo Medina, operaban un comité de campaña paralelo, que era el que finalmente decidía los planes y del que se llevaba el candidato Abel Martínez. Fernando Ramírez ha operado ciertamente como vocero de Abel Martínez, le representan varios consejos en el ayuntamiento. Ha hecho una aclaración, Fernando, hoy está en la prensa, de que él no es vocero, que él habló a título personal, pero Fernando Ramírez es miembro del partido de la liberación dominicana. Si lo que él dice es cierto, de que hay un grupo, hay un grupo que está operando contra la candidatura, si hay un grupo en el comité político que opera contra la candidatura de Abel Martínez, yo digo es para preocuparse, porque uno supone que la situación ya está tranquila, que Francisco Javier García se ha sumado a la comisión de estrategia, que ha estado trabajando y ha venido a los programas, el día pasado fue un último programa de radio, hablar del candidato, a decir que el partido debe girar en torno al candidato y que el candidato necesita todo el apoyo del partido. Eso plantea públicamente Francisco Javier. Está en la comisión de alianza designado por el comité político del partido, junto con Danilo Medina, con Danilo Díaz, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández, es un grupo que el comité político le ha dado tarea, le ha dado función y están trabajando. Pero si las cosas son como dice Fernando, yo creo que Abel Martínez debería estar muy preocupado si una parte del comité político está en su contra, dice Fernando Ramírez. Pero yo creo que el asunto no se quedó ahí y vamos a compartir la otra parte, que es lo que le pone un poco más de sazón al asunto, que fue una declaración que rápidamente tuvo que dar ayer Abel Martínez en su condición de candidato presidencial por el PLD. Vamos a verlo. Rechazamos y reprobamos las declaraciones dadas por Fernando Ramírez en un medio de comunicación respecto al compañero, miembro del comité político Francisco Javier García. El compañero Francisco Javier es un activo importante de nuestra campaña y sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, con una militancia PLD está aprobada de aportes y en ese sentido queremos aclarar que el compañero Fernando Ramírez no es vocero nuestro, ni comparto lo encarnado por él. Yo me pregunto, ¿y a una campaña le conviene esto? ¿A una campaña le conviene esto? Yo no me voy a decir una cosa, anda pa'l carajo. Yo no tengo más comentarios, porque es que todo lo... Yo no entiendo. Yo... Usted es una expresión desde el pasado, que estamos entre gente seria, pero mi sombrero no aparece. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo la cosa? Estamos entre gente seria. Pero mi sombrero no aparece. ¿Y qué querían decir? ¿Alguien se lo ha llevado? ¿Alguien se lo llevó? ¿Alguien se lo llevó? ¿Alguien se lo llevó? ¿Alguien se lo llevó? Por el campo, por el Cibao, por el Cibao yo oía siempre... En el Cibao yo oía un dicho, allá en Tamboril, Santiago, de que el que de su falda corta su nalga de tapa. Ah, así mismo es. ¿Eso está mejor? Esa está buena. Pero tú nada más sacas cosas de sexo y de cosas... No, eso no es nada. No. ¿No? ¿Por qué él está hablando de anatomía? El que de su falda corta su nalga de tapa. Sí. Y después no digan que qué están diciendo, me están metiendo en chisme. Ahora, ahora. A mí me apena mucho la situación del PLD, porque la verdad que la democracia se nutre de las candidaturas de los partidos. Yo realmente no veo la necesidad, habiendo tanto esfuerzo que... Mira, la dirigencia del PLD en este periodo, tú le puedes atribuir el valor de que cogió su golpe con la derrota y está haciendo su campaña y tiene su candidato. Esa es la democracia. Y que el pueblo decida si lo vuelve a traer al poder. Ahora, lo que no se... Eso que tú dices, lo que no se justifica es que ellos mismos se están torpedeando su candidatura a Abel Martínez. Hay que dejarle su oportunidad. No puede haber tanto ruido interno. ¿Por qué es que los ruidos de Abel no llegan de afuera? Es de adentro. Entonces, yo no entiendo qué es lo que pasa. O sea, dejen que esa candidatura tranquila, dejen que se presente. Reúnanse y digan, vamos a hacer una pausa. ¿Cuándo son las elecciones? ¿El mayo? ¿Cuánto? El tercer domingo de mayo. Pero él no es alcalde. Él es candidato hasta mayo del año que viene. Señor, y pónganse de acuerdo. Y vendan su producto unidos. Y no busquen tanta división desde el punto de vista que se valia con aquel, con el otro. Vendan su candidatura. Que el PLD se presenten. Pero el PRM tiene su ruido porque renunció un diputado del PRM en Baní, incómodo, diciendo que hay una repartidera y beneficios solo en unos grupos. Pero estamos hablando de presidentes. Pero eso es parte. Bueno, pero quedándonos en este tema, yo creo que lo que indicó en esa locución el señor que en su momento, porque yo no sé si él sigue o no sigue, como vocero. No, ya no sigue. No, no, pero previo. Wendy no sabe lo que ella dice. Porque hay una versión. Es que yo no sé. De que no se va demasiado con eso, es para sí. ¿Eh? Oye, me va a jalar. No, no, pero es que primero él tenía mucho tiempo. Wendy sabe lo que está diciendo. Él tenía mucho tiempo que no salía, ¿verdad? Porque salió en otra ocasión y también tuvo un tema con justamente Francisco Javier. Me parece que lo que él dice de Francisco aplica perfectamente para él. Porque él indica que un vocero de una campaña no tiene por qué estar de acuerdo o no con el candidato. A mí me parece que un vocero de alguien no tiene voz propia. Habla en razón de lo que esa otra persona quiere comunicar. Porque por lo menos el señor Francisco Javier es un miembro del comité político. Es un político. Se supone que tiene opiniones propias en razón de la función política que ejerce este señor. Salvo que yo me esté equivocando porque no tenemos todo la verdad. No sé si tiene alguna función orgánica dentro del PLD. ¿Verdad? No creo. Es miembro del partido. Bueno, es miembro del partido. Pero me parece que para él aplica más el no hablar cosas como vocero de una persona que no sea esa persona que la esté diciendo. Bueno. Pero, 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 yo no sé. Dice que el peor consejo es el que no se pide. ¿Verdad? Pero Abel Martínez, que organice su equipo, que organice su tropa, que no se puede dar del lujo de tener campañas paralelas. El PLD necesita, es un partido del sistema democrático, es un partido que hay que cuidar. Yo digo mucho eso siempre, ustedes me han escuchado, porque yo soy partidario de que hay que cuidar el sistema de partidos. Descuidar el sistema de partidos sería abrirle espacio a cualquier cosa. Que cualquier gente un día, sin preparación política, se convierta en presidenta de la República. Y con la facilidad que se dan estos movimientos ahora, usted junta un grupo frente a la Plaza de la Bandera y de ahí puede salir un candidato presidencial. Estoy hablando de lo que ha ocurrido en otros escenarios, en otras partes del mundo. En otros países, Dani. Aquí tenemos que cuidar por eso el sistema de partidos. A ver, le ha correspondido un alto honor convertirse en candidato a la presidencia de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido en sus años de vida, ha tenido casi 50 años de vida, el partido ha tenido como candidato a la presidencia solo a tres personas y cuatro con Abel. Y óyame la estatura de esas personas, al profesor Juan Bosch, al doctor Leonel Fernández, a Danilo Medina. Entonces, el cuarto candidato que le presenta a la sociedad dominicana en el PLD es Abel Martínez. Abel Martínez tiene que procurar manejarse a esa altura, manejarse a ese nivel, esa imagen que le quieren hacer, que le quieren construir, de que es un hombre difícil, de que es un hombre arrogante, de que es una gente que no hace equipo. Yo creo que no es nada conveniente. No podemos culpar a Abel ahora. Formalmente, uno tiene que partir, hay que creerle que él no tiene nada que ver con esto, de que él no está de acuerdo con estas declaraciones, de que Fernando Ramírez no habla por él. Pero, obvio, Fernando Ramírez es un hombre de la absoluta confianza de Abel Martínez. En otras ocasiones ha ido a hablar por Abel Martínez. Le representan varios consejos del Ayuntamiento de Santiago a Abel Martínez. Entonces, este tipo de cosas no le suma nada, absolutamente nada. Por el contrario, este tipo de cosas daña. Porque no es solamente lo que dice Fernando Ramírez de Francisco Javier García, su compañero. es que en adición a eso está revelando que hay otras figuras del comité político que igual no están con el candidato. Dice el señor Fernando Ramírez, mi amigo Fernando Ramírez, él se hace llevar un campesino de Bánica, ¿verdad? Embullado. Un campesino embullado. Carlos Marante Baré también tronó contra él. Y hay quienes están planteando la expulsión. La voz oficial del partido ha tronado. Charlie Mariotti, que es el vocero oficial del PLD, ha dado unas declaraciones negando rotundamente esto y diciendo que si Francisco Javier es un traidor, Charlie es más traidor que Francisco. Dice Charlie en una nota que se puso a circular ayer. Lo que digo es, esto no ayuda, esto desayuda. Hay una comunicación, me han dicho, que ha enviado Francisco Javier García al comité de disciplina del PLD, solicitando tomar medidas contra este ciudadano, Fernando Ramírez. Eso está en manos de Alejandrina Germán, que es la que preside ese comité. Y hay que ver qué ocurre. Pero esto nada más daña. Esto no tiene nada bueno. Ah, bueno, hay un ingrediente final a propósito de las alianzas y a propósito de Amarante Baré. La comisión de alianza de la que son miembros, de la que forman parte, Amarante Baré y Francisco Javier García, no están siendo convocados a las reuniones de alianza que se han hecho en las últimas horas. Esto se pone bueno, esto pica y se extiende. Dice el señor Potencia que tenemos que irnos a publicidad. Venimos en breve. Gracias. 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 Gracias.